A partir de presento, mi nombre es Florian, llevo a todos lados en el mundo cervecero, cerca ya de 11 años, trabajando, soy joven JCP, de hidromieles, de sidra, también de cerveza, soy director de ACAS, que es una academia con la cual enseñamos acerca de cervecería, bueno, brumer y todólogo, tercer ciclo, básicamente el proyecto que dirijo actualmente, donde estamos haciendo cervezas precisamente, pero en esta su mixta, alta gritares, a un par de cosas en barricas, soy el ex presidente de la asociación de cerveceros de chile, de chile brewers, bueno, con varias medallas de concurso cervecero, y actualmente también trabajo asesorando varias cervecerías, con cuatro cervecerías distintas. Y bueno, tercer ciclo, ahí va a que nos pasen a la hora abajo, proyecto personal, la idea del proyecto es no solo hacer cerveza, también estar haciendo, de hecho, de hecho, aquí estamos haciendo sidra, junto con The Sky, con Mawida, hicimos hace poquito un New England Cider, y un Graf, que es una pesta, que sigue en esa empresa, estamos trabajando con Grepays, junto con Cutra Alcura Wines, en el sur, una milla que está en el Uraultin, estamos trabajando con Alchemy Wines, lo van a encontrar también en el stand de hoy día, que ahí estamos haciendo varias Grepays, juntos, y así colaboraciones con varias empresas que no son solo de rubro cervecero, estamos haciendo cerveza, sidra, y de mieles, Grepays, Graf, de todo un poco, de todo un poquito. Y la idea de esto, de hecho, es un poquito expandir los límites del mercado, como abrir un poco más los productos completamente distintos. Y nada, tenemos muchas Grepays, así que, invitamos a probarla. Y vamos a lo nuestro. En primer lugar, podríamos hablar de fermentación mixta, en general. Y para poder hablar de fermentación mixta, lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué es la fermentación en semilla? De una manera muy, muy sencilla. La fermentación, de una manera muy, pero muy, pero muy sencilla, es el proceso de transformación que realizan algunos microorganismos, que básicamente lo que hacen es consumir azúcar, lo transforman en su producto, y, en ese caso, obtienen energía, a partir de la transformación de ese azúcar, en alcohol y CO2. Ese es su proceso. Nosotros respiramos, nosotros transformamos, de hecho, algunos carbohidratos, de hecho, en la parte final, donde producimos ATF, básicamente nosotros producimos agua, mirando, como es hecho, ¿ya? El objetivo del microorganismo nunca ha sido producir alcohol, ¿ya? El objetivo del microorganismo es producir energía, y su consecuencia es que hay producción de alcohol, ¿ya? Por ejemplo, el centro de todo, nosotros respiramos para mantenernos vivos, para producir energía. Los microorganismos hacen lo mismo, no respiran, pero fermentan, ¿ya? Entonces, algunos microorganismos hacen este procedimiento y son capaces de producir alcohol. Es una fermentación, ¿ya? Ahora bien, esa fermentación ocurre en microorganismos que son súper sencillos, unicilulares, ¿ya? Y que están en el medio ambiente, están acá, están en todas partes. De hecho, cuando respira, entra mucha levadura y luego saca por la boca muchas levaduras. Entonces, hacer una, digamos, de estos microorganismos fermentativos, de la ciencia, los que están en el aire en todas partes, uno podría asumir de forma inmediata que la distribución de ellos es más o menos uniforme. O sea, que en el aire hay microorganismos diferentes, no tienen por qué ser todos iguales, ¿ya? Y que probablemente no van a formar colores en un espacio. Uno no podría decir que justo en este espacio viene un microorganismo, y en ese espacio allá viene el otro. Probablemente están todos mezclados, ¿se entiende? Por tanto, si yo hago una fermentación abierta en el aire, en cualquier lugar acá, es muy probable que lo que caiga ahí sea una mezcla de microorganismos. Es muy poco probable que sea solo un microorganismo principalmente que fermente. Y de hecho, eso es lo que ocurrió durante muchísimos, muchísimos años, hasta antes que nosotros nos hiciéramos conscientes como humanidad, de la existencia de microorganismos, es decir, de organismos que no son apreciables de ahí, que son muy, muy, muy chiquititos. Hasta antes de eso, nosotros no teníamos idea que había gente abierta en el aire ni visto distinto. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, el primer concepto que quiero dejar es que ninguna fermentación, pero ninguna fermentación en la naturaleza es de una cepa pura, es de un solo microorganismo. Ninguna. ¿Ya? En la naturaleza, en sí. Otra cosa que nosotros podemos hacer es por selecciones, gracias a la tecnología que hemos desarrollado. ¿Ya? Pero en la naturaleza, ninguna fermentación es pura. En la naturaleza, todo es comunidad. ¿Ya? En la naturaleza, todas las fermentaciones ocurren por comunidades simbióticas. Los más conocidos, probablemente sean de las kombuchas, por eso se conoce lo de SCOBY, que es Symbiotic Community of Bacteria Angélica. Y precisamente el SCOBY significa eso. Comunidad simbiótica de Evangelio de León. ¿Ya? Entonces, dicho lo anterior, dicho lo anterior, si en la naturaleza todo es comunidad, en la naturaleza todo, son fermentaciones hechas de mezcla de microorganismos. ¿Qué significa una fermentación pura, entonces? Una fermentación limpia. Bueno, eso significa que, gracias a la tecnología que nosotros hemos desarrollado, hemos sido capaces de seleccionar el microorganismo principal que realiza una fermentación, aislarlo, multiplicarlo, y hacer que todo el proceso ocurra solo con un microorganismo y sus clores. Él y sus clores. Clores natural, obviamente, en este caso. ¿Se entiende? Por tanto, cuando yo digo que voy a desarrollar una fermentación pura, eso es posible solo desde el descubrimiento de la microbiología. Y eso ocurrió recién en los últimos 150 años, y de hecho en el procedimiento, en los últimos 130 años. Es decir, la fermentación es limpia. No solo de cerveza, no solo de vino, no solo de cualquier alcohol, sino también de yogur, de kefir, de todo lo que ustedes se imaginan, de una forma única, parietal, ocurre solo hace 130 años. Hace muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, poco tiempo. Básicamente. Es muy, muy poco tiempo. ¿Se entiende? Por tanto, si uno ve esto con perspectiva histórica, en realidad, lo extraño no son las fermentaciones puras. En perspectiva histórica, lo extraño son las fermentaciones puras. Porque solamente son 130 años. Y uno podría decir, bueno, ¿y desde cuándo hay fermentaciones? Bueno, desde que los microorganismos son capaces de producir alcohol a partir del azúcar. ¿Se entiende? Entonces, son millones de años que hay fermentaciones. ¿Desde cuándo conocemos bebidas fermentadas? Bueno, no sabemos desde cuándo, pero los datos arqueológicos nos dicen que las primeras son hace 7000 años aproximadamente. Pero son los datos arqueológicos, simplemente que hemos encontrado. Tenemos seguridad de eso, porque pudimos documentar que hayan bebidas fermentadas desde hace 7000 años debido a su traza. Oxalato de calcio, de hecho, encontrado en alguna vasija. Es lo más clásico para poder tratar y hacer trataciones de fecha de qué tan antiguo una bebida alcohólica principal. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta en perspectiva histórica, insisto en ese punto, lo extraño no son las fermentaciones mixtas, sino que lo extraño son las fermentaciones puras. Ahora bien, ¿qué consecuencias tiene hacia una fermentación pura? La consecuencia de una fermentación pura. Y aquí hay dos caminos. Y de verdad que yo no me quiero camisar con nadie en esto. Hay dos corrientes de ese tipo. La primera corriente habla que al realizar fermentaciones puras, los sabores que se obtienen son más limpios. Y por tanto, tienen un sabor mucho más direccionado. Ese es un camino, gente que defiende esa corriente. Y hay otra corriente de pensamiento que dice que básicamente es una imposición de sabor. Porque, ¿cómo sé yo si lo que alguien decidió que era el sabor limpio era el sabor que a mí me gusta? No sé. ¿Estás entendiendo? ¿Por qué el yogur? Hoy día el yogur, si me compro cualquier yogur se está igual, el sabor. Claro, si tienes lactobacilos termóficos. Todos son lactobacilos termóficos. Y ya terminamos y perdimos la variedad de lactobacilos que tenían y que nos dan distintos sabores de yogur. Entonces, alguien podría decir que sí, pues el sabor limpio es el yogur. Pero alguien podría decir al mismo tiempo, ¿y por qué alguien decidió quién era el sabor que yo tenía que conocer como yogur? Quizás el otro no me gustaba más. No se puede. Son dos corrientes diferentes. ¿Entienden? Ahora bien, lo que ocurrió en la industria es que las fermentaciones puras son mucho más eficientes. Son mucho, 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 mucho más eficientes. Entonces, si la cultura es más eficiente, la industria lo decide post a tomar. Entonces, económicamente hablando, todas las industrias decidieron y también son más establas. todo dura más en el tiempo porque tengo que controlar solo un bicho, no una mezcla, uno. ¿Se entiende? Entonces, al hacerse más estable, el producto tiene mayor tiempo de duración, todo es más manejable, la industria completa de todas las industrias fermentativas se volcaron a hacer fermentaciones puras y fermentaciones libres. Por tanto, lo que nosotros conocemos hoy en el mercado desde hace 130 años, ojo, insisto la perspectiva, hace 130 años, son productos libres de fermentación pura. Y estos productos que se hacían, digamos, de forma histórica, quedan medio del segundo tiempo. ¿Ya? Por tanto, ¿qué es una fermentación lista? Dicho todo lo anterior, bueno, todas las fermentaciones, todas las fermentaciones, en el caso de la cerveza, donde hay algo más que la levadura que se seleccionó para hacer la fermentación pura. Y esa levadura que se seleccionó para hacer la fermentación pura, son básicamente dos tipos distintos. El primero se llama Saccharomyces cerevisiae, o levadura eil, y el segundo se llama Saccharomyces pasturianos, o levadura lagre. ¿Ya? Lagre es una levadura, básicamente todas las cervezas que se fermentan con Saccharomyces pasturianos son lagre. Y todas las que se fermentan con Saccharomyces cerevisiae son lagre. Todas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sería una fermentación mixta? Cualquier cerveza que tenga algo más. Que no tiene solo Saccharomyces cerevisiae o solo pasturianos, de hecho, no sirve la mezcla. ¿Se entiende? Es I-O, así, bueno, evidentemente, voy a insistir en el punto con perspectiva histórica, todas las cervezas de fermentación mixta, entonces, esta categoría, 650 años, tiene sentido. Es como, eso es cerveza, básicamente. No tiene sentido a distinciones, a distinciones muy altas, y posterior, digamos, a la separación. Usualmente, son también bien llamadas sour, lo cual puede ser un error. No todas las cervezas de fermentación mixta son necesariamente ácidas. Podrían no ser ácidas. Ya vamos a ver, por ejemplo, una fermentación 100% pre genera una cantidad de ácido láctico muy muy bajita en condiciones agraróricas. Tiene un poquito de aire como microagrofilia, genera un poquito de acetil. Pero nada más. Ya, es muy poquito. Son muchos los microorganismos que participan, muchos, 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 ¿ya? Y tenemos algunos sobrevivientes. Ahora, cuando hablamos de comunidades sintiológicas, cuando hablamos de una mezcla de microorganismos que participan en una fermentación, evidentemente que el número de ellos es muy muy elevado. En Lambix, por ejemplo, se han documentado más de 400 microorganismos distintos participando en la fermentación. Sin embargo, no todos ellos creen la misma influencia en el sabor. Solo algunos son importantes para el sabor, independiente que hay que ser. ¿Ya? Y por tanto, siempre vamos a hablar de estos que son importantes para el sabor. ¿Ya? Así que nos vamos a referir a estos que son importantes. No porque el resto no importe, sino porque básicamente no tienen influencia en el sabor. ¿Ya? Lo primero que hay que pensar es que el monstruo que un cervecero fabrica para hacer una cerveza es un medio ideal para el desarrollo de todos los microorganismos. Tanto así que se usa como medio de cultivo para poder hacer muchas cosas. ¿Ya? Si yo quiero hacer lactobacilo para mejorar el tracto intestinal, se hace un monstruo cervecero. Porque es un monstruo ideal. O sea, tiene zinc, tiene fibra, tiene aminas, tiene todo lo que necesito, azúcares, oxígeno, tiene todo para que los microorganismos se desarrollen súper bien ahí. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuáles son los microorganismos más relevantes entonces? Los más relevantes para el sabor son, en primer lugar, los más peligrosos. De hecho, esos son los pocos riesgos que tiene la cerveza, sobre todo si son de fermentación mixta, que son los enterobactericos. Los enterobacter. ¿Ya? Ya los vamos a explicar cada uno de ellos. Los enterobacter, el más conocido de los enterobacter es la chicha cólica. ¿Ya? Es el más conocido que genera problemas estomacales, pero para el sabor es súper importante. ¿Ya? Esto va a ser súper poco intuitivo lo que les voy a decir después. ¿Ya? Pero así se da básicamente la fermentación. Lo segundo, el sacanomice, normal, hay que nombrarlo, el glusalcol. Los lactobacillus son importantes, seguramente no lo han escuchado, chamitos, lactobacillus. ¿Ya? Pedococcus, súper importante para la fermentación mixta. Los bret, los reyes. El bret, el metanomice, va a ser el rey de los testigos. ¿Ya? Los acetoamter son todos los demonios, o algunos no quieren este testamen y algunos otros microorganismos. Entonces, una explicación muy cortita a cada uno de ellos. En primer lugar, las enterobacterias. Las enterobacterias son las que se relacionan con problemas estomacales y algunos tan graves como el cáncer de estomacos, de hecho. ¿Ya? Pero son parte del sabor del arnámico tradicional. En general, lo que hacen es generar ciertos ácidos que los microorganismos posteriores van a transformar y van a dar origen a sabores muy agradables. Pero ellos, esos sabores originales, son súper desagradables. Una cerveza que empieza a fermentar generalmente parte de una fermentación mixta. Sobre todo la espontánea. Parte la fermentación generalmente por la enterobacteria, porque son las más rápidas, las que más se desarrollan. Y colonizan todo el medio muy rápido. Y generan aromas como a vómitos muchas veces. Entonces, bueno, uno dice que agustan se echa a perder y está mal. Pero lo que ocurre es que esa enterobacteria sobre 2.5 grados de alcohol se muere. Entonces, cuando se empieza a producir alcohol, se mueren. La cerveza ya no tiene ningún problema, ya no es patógena, ya no te va a pasar nada a la base, absolutamente nada. Pero los sabores que se produjeron quedan ahí. Se murió la bacteria, pero su defecto no. Y otro microorganismo que hará trabajar posteriormente, agarra esa aroma como el vómito, lo transforma y aparece aroma como a miña madura. Entonces, de hecho, el éster de miña madura que se llama el glutirato, se produce a partir del ácido budílico. Y el ácido budílico precisamente es el arco agúmico. Entonces, tengo vómito y después tengo miña. ¿Entienden? Entonces, esas cosas son súper poco efectivas, pero son súper necesarias para poder crear los sabores agradables como el viento. ¿Ya? Ellas fermentan súper poco en el teléfono, solo comen glucosa, que son las azules simples. Entonces, hay poco azules simples en cerveza, así que se lo comen y ¡chau! Se mueren, básicamente. Ahora, si algún día van a una cervecería y está haciendo fermentaciones mixtas y les dicen ¡Uy! Tengo mi cerveza de una semana, ¿quieres probarla? Siempre no. No. Porque el comienzo, las primeras dos semanas de fermentación solamente lo hacen. Entonces, la posibilidad de que le permite la vaca es alta. ¿Se entiende? Son las fermentaciones contáneas. ¿Ya? Es como el error de no vaca también cuando una vez de fermentación en mixta abierta. Y ¡Uy! La voy a probar a la semana. ¡Cara morir! ¡No es probar! Bueno, ¡Todo eso! ¡No se quiere suicidar! ¿Cómo es? Bueno, sacanumice. Los sacanumice son los que producen alcohol en general. Son importantes para la fermentación en mixta. Pero son importantes porque en general nosotros tendemos a utilizar sacs que son salvajes. ¿De dónde salieron los sacanumice que sirven para hacer fermentación en mixta? Del aire. Del aire. Pero si hizo selección artificial. Fuimos seleccionando los que funcionaban mejor. Eso no quiere decir que en el aire hayan dejado de éxito. siguen existiendo. Y la gracia es que tenemos sacanumice salvaje que pueden producir alcohol. Pero, al ser salvaje tienden a tener aromas mucho, mucho, mucho más intensos. En general tienden a producir fenoles. Eso nos gusta a olor, a especias, a pimienta blanca, etc. Entonces, vamos a tener fermentaciones también de sal salvaje y que son un poquito más agresivos y que tienen aromas mucho más pronunciados. Tercero, el lactobacilio. El lactobacilio súper importante básicamente producen ácido láctico. Se comen azúcares sencillos, se comen azúcares dobles y van a producir sólo ácido láctico. Y la energía que tienen es que en general son súper limpios. Entonces, sólo acidifican una cerveza sin generar grandes sabores y grandes aromas. Entonces, son los que dan la base de acidez. Para fermentaciones mixtas, obviamente con una cerveza normal limpia, aunque va a ser amarga, el lactobacilio es un enemigo brutal. Porque amargo y acidez es horrible cuando están juntos. Si una cerveza se amarga, nunca puede ser ácida. Porque es horrible. Horrible, horrible, horrible. No pega. Se neutraliza y queda como neutra. No, no se neutraliza, sino que te da hatch. Te da un retrobusto, pero horrible. Te vas a tomar medio ácido, te vas a dejar ahí y te vas a ir para acá. Si uno piensa hacer cervezas ácidas, nunca son amargas. A veces es como principio recto en la vida. Si lo va a ser ácido no va a amargo. Si lo va a ser amargo no va a ser. Si te pasa eso es porque no controlaste el proceso de madera buena. Claro, por ejemplo, si yo hago una cerveza que saca limpia y se me olvidó poner la tapa, va a caer un bicho. Se ha contaminado, va a quedar acidad pero ya pele y se amarga. Tú sabes que va a estar mal el abortar. O sea, no. ¿Ya? Bueno, la verdad es que el lactobacilio es que uno puede hacerlo fermentar súper rápido y después lo voy a nombrar un poquito. Porque donde no genera ningún otro sabor, ningún otro aroma, a mí me interesa que trabaje lo más rápido posible, que busquen el ácido y ¡chau! Porque no hacen absolutamente nada más. ¿Ya? Después me voy a devolver a ello, pero ese dato es muy importante. La mayoría de los microorganismos van a generar sabor y van a generar aroma a diferencia del lactobacilio. Y esa producción de sabores y aromas depende fuertemente de la temperatura. Pero como el lactobacilio no genera sabor y aromas, se acaba de ser de dependencia. No es importante. Y ese dato que le acabo de decir va a ser muy importante con el proceso que más adelante se hace. Bueno, pedicocos. Pedicocos también generan mucho ácido láctico. ¿Cuál es la diferencia con los lactobacilos? La diferencia es que los lactobacilos son limpios, pero no soportan lúculos ni soportan mucho alcohol. Si hay mucho alcohol, no puedo hacer nada con los lactobacilos no se puede poner ácido. Si hay mucho lúculo, no tengo nada que hacer. No necesariamente tapar alcohol. Lúculo puede ser de sabor y aromas, no es la otra cosa. Entonces, los pedicocos generan ácido láctico igual que los lactobacilos, pero no tienen la limitante del alcohol, no tienen la limitante del úculo y no tienen tampoco la limitante del pH. Son capaces de fermentar a pH bajo. El lactobacilo no. La pH bajo bajo punto 3 bajo punto 2 se para, se enferma. Dependiendo de la sepa. Hay algunos que se lo dan, como el plantar, que se dan hasta la pH. ¿Ya? Ahora, lo malo del pedicocos es que es todo lo que lo tenemos al lactobacilo. El lactobacilo es limpio. El pedicocos es todo lo no limpio que se va a quitar en el área. Es donde sal, que genera sulfuros, de acetil, aromas como agómitos, de nuevo, un montón de cosas desagradables. Que después se van a transformar y van a quedar agradable, obviamente. Pero que va a ser que el proceso se alargue mucho en el tiempo. Entonces, ¿por qué uno querría usar pediococos? Bueno, realmente uno quiere usar pediococos cuando uno quiere hacer modificaciones al final de la cerveza. Es decir, como le falta 100. ¿Qué hago? No puedo hacer una fermentación con lactobacilo, por ejemplo. Porque ya no se va a bancar el alcohol, no se va a bancar el pedastre, no se va a bancar el lúculo, nada. Entonces, sí o sí, le he todo creer. Y en ese caso, tengo que meter otro microorganismo que me ayude a limpiar el desastre que él dejó. ¿Se entienden? Siempre van a ir que se unir. Bueno, ¿y lo pre? Las estrellas de la fermentación militares, básicamente, son levaduras, los pre son levaduras, no son bacterias, ¿verdad? Y no crean espora, en general, no son riesgosos. Pre, literalmente, significa el hongo de la industria cervecera británica. Todos, o la mayoría de las cervezas de Inglaterra, hasta antes del descubrimiento de la microbiología, se ponían barriles de madera, recubriendo con brea, algunos con brea o no sin brea, básicamente para que fuera enfermeado, y en general se contaminaban y daban sabores, digamos, que eran como de contaminación. Algunos se manejaban bien y se hacían cervezas que tenían ese sabor como pilar de sabor, como la Old Age. En otros casos no se quería, por tanto, se hizo una gran investigación, principalmente por Claussen, quien descubrió que lo que ocurría principalmente en las cervezas británicas que se contaminaban en los papiles era la existencia de esta otra temperatura. Estaban las acanomíces iniciares, pero además estaba el bretanomíces y el bretanomíces es el que genera todos los sabores que rodeamos en su hogar. Ahora, existen dos especies principales de brea, que ustedes seguramente lo van a ver abajo cuando se encuentran vean abajo lo de esta. Uno se llama bretanomíces anomalus o Claussenii, con su cubrido y esos tienen aroma en general a fundas prodigales, generan fermentaciones con aroma a piña, a mango, un poco como a mayaba, un animal o Claussenii. Y, por otro lado, tenemos el metamoníces ruxelensis, el ruxelensis, que es un metamoníces lambicus, genera aroma súper fuerte a sudor de caballo, de castalo, a cuero, nuevo. Ese es como su perfil de sabor. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes le dan una pizarra y digan esto tiene betamoníces lambicus, usted dice ya, porque eso es tablo. Y si es lo que dice betamoníces clauselii, pin, el fruto de familia. Suena feo ese pelo del tablo, pero cuando lo pregan se les da cuenta que rico, ¿no es? No es desagradable, ¿no? Yo tengo un hinchado, si quieren probar después, dos que son bien marcadas, porque hay una que tiene betamoníces lambicus y la otra tiene betamoníces rux-trois-brain, que es muy cercano al clauselii. Entonces, van a probar las dos chelas, las dos filen fred, pero una tiene piña y la otra tiene taza. Están bien marcadas ahí. ¿Ya? Bueno, aceto barco. Las bacterias acéticas son las responsables de la producción de minadeles. Básicamente, lo que ellas hacen es cambiar el alcohol, el oxido de etanol a aceto acético y es súper importante que en general no esté en estos compuestos. ¿Ya? Este uno, es bien controversial o aceto barco. Algunas personas defienden que en cerveza de fermentación mixta una nota de vinagre le da complejidad. Otra gente piensa que es un defecto. Lo que sí está claro en cualquier otro escenario es que si el vinagre es algo más que una nota, está perfecto. Que es feo no solo porque sea desagradable el tomar, ya que la acidez del vinagre es un poco más feo, sino que además todos los ácidos terminan esterificándose, terminan transformándose. Y la transformación del ácido acético, ¿ya? El ácido acético es de la forma del etilacetato. El etilacetato huele a quitas malte de uña. ¿Ya? Bueno, y aparte de todo el olorismo que todo el mundo da, hay mucho oro, hay la otra oxidativa, hay bacterias más lácticas, está la ansenospora, la quilobate, la ansesea, que es muy famosa porque puede producir ahora cerveza sour sin necesidad de poner una cosa. Está la tolorespora del bruti, está súper importante esa mujer. Estoy ayudando a un chico en la Universidad de Chile a su tesis que está haciendo fermentaciones con tolorespora. Está muy interesante, de hecho. la simomola, la open stock, hay un montón de los microorganismos también que son parte de la fermentación. Bueno, dicho todo lo anterior que es como la base de decir hay muchos bichos básicamente como en los comentarios y cada uno genera su efecto, lo más importante es esto, son las terminologías. Es como qué voy a encontrar y qué significa cada cosa que van a intentar explicar. Entonces, lo primero que van a escuchar siempre para cervezas de fermentación mixta es esa palabra. Es un punky. No, esto está súper punky. Eso es lo que todo el mundo va a usar. ¿Qué crees? Esta es funky. O se se termine funky. Lo mismo tengo una que se llama elefante. Bueno, el funky, para explicar el funky es un poquito más complicado, el inicio, el cuadro feo, pero no se asusten. El cuadro es lo siguiente. Nosotros, en general, vamos a tener por causa de todos los microorganismos que les acabo de contar, producción de distintos ácidos. Efectos ácidos. Tengo ácidos isocutílicos, acético, lácteos, cáplico, caprilírico, caprobatos, un montón de ácidos. No importa eso. Y esos ácidos tienen ciertos sabores que en general no son muy agradables. Ejemplo, el ácido capródico, como azológico, graso, sudoroso, el butírico, a caucho, a rancio, a vómito, no sé, grisobalérico, como queso, súper sagrada. Pero, ciertos microorganismos fundamentalmente nos prestan un ícel. Lo que hacen es agarrar ese ácido, esterificarlo de una transformación y dar origen a ésteres que tienen sabores súper agarados. Entonces, a partir del úmico tenemos jugo de fruta, piña, coñac. A partir del zoológico tenemos damasco, plata, ropera, branco. A partir del capródico, que es sudoroso, tenemos piña, plata, ropera. Entonces, básicamente, el funk se refiere a el conjunto de aromas y sabores, particularmente, esteres y fenómenos muy especiales, que se encuentran en cerveza perfecta sumirta, particularmente gracias a la labor del negro, debido a los precursores que lo dan los otros litros de negro. ¿Se entiende la vuelta a los dedos? Y ese día falta. El conjunto de esas cosas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es exactamente el sabor? No sé cómo, en la mezcla. ¿Se entiende? Pero sí sabemos que es la transformación que fundamentalmente los frete hicieron. Eso es funk. ¿Ya? ¿Por qué vamos a escuchar? Sac. Cuando hablamos de sac, son las sacanillas de la levadura normal cervecera. Cerveza limpia. Cuando escuchan cerveza limpia, es una cerveza que no incluye nada que no sea sac. Entonces, por ejemplo, yo les puedo decir que mi cerveza de fermentación mixta era una cerveza limpia que le puse brecha. ¿Se entiende? Son cerveza limpia que no tenía ningún bicho y yo le puse un mixto. ¿Se entiende? Funky, ya lo dijimos. Y este también es importante. En español, nosotros tenemos una palabra para acidez que se llama ácido. Las cosas son ácidas. ¿Se entiende? El limón es ácido, los cepos, hasta el plátano es ácido, pero la existencia de la acidez es súper diferente. En inglés, en general, lo podemos distinguir más bien por el origen y la intensidad del sabor en tres categorías con ácido de sabor. El primero es tart, que es como a partir del ácido de la tárico, que es una acidez como bastante leve, no tan intensa, no tan pronuncia. El segundo es el sabor. Sour ya sería un limón, puede ser sabor. El limón no, el ácido ya es sabor. ¿Se entiende? Y después tenemos el acidez. Y el acidez es el acidez punzante, desagradable que ya no quiera. Entonces en inglés podríamos decir, no sé, this bread beer is tart, but never acidic. ¿Cómo sería eso en español? Esta es empresa sácida, pero nunca sácida. ¿Se entiende? Un poquito ácido, pero no tan ácido. Sí, a eso se refiere. Puede ser tart, but non acidic. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces van a ver abajo que dice como tart, sazón. ¿Se entiende? Y después dice sour sazón. Si uno se mete a Google, translate, va a decir sazón ácida. Y lo mejor le voy a decir sazón ácida. ¿Se entiende? Pero se refiere a intensidad de esto. Si uno ve tart, es menos ácido que el sabor. Y si uno ve acidic, no debería gustar el lúdor que se prepara. No. Es siempre frío. ¿Ya? Y después, si hay explicaciones, acético, acido acético. Láctico, acido láctico, es el tipo de sabor. Los lácteos son los lácteos ácidos que explicamos. Los pediogón son los pediogón. Pre, los pediogón mises. Ésteres, ya les expliqué, sabores a frutas, básicamente. Con hablar de ésteres, frutas. Y que se generan a partir de un ácido en alcohol como daño. ¿Ya? Por eso se genera mucho en la cerveza. El ácido, lo que genera los otros microorganismos. El alcohol, lo que genera la levadura. El pre, lo que hace, es producir esa. Esa unión. Y bueno, fenoles son aromas más relacionados a especias. O pimienta blanca, canela, clavo de olor, esas cosas. Ok. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? Sé que es mucha información, pero como, la explicación básicamente es para decir Funky. Todos los enteros se reducen que esta es la Funky. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Y Funky de por sí no tiene una traducción en otro vocablo? No, no sé. Esto es como cuando uno tiene esas palabras en alemán, así como la sensación que produce estar hablando en un bosque. Ya, dale. ¿Cómo digo Funky en español? Se ocupa en todo el mundo. Sí. En general Funky, lo que se usa. Funky, Funky. Ya. Ok. Si no hay pregunta, vamos a decir algo. Ya veo un poco los orígenes de algunas palabras y los sabores que podemos tener. Pero en general yo creo que estas cervezas sean balanceadas. Eso es la clave de las cervezas de la cerveza de la cerveza de la cerveza. Si es de bajo en coña, muy ácida, probablemente no va a ser balanceada y no va a estar agredada. ¿Se entiende? Que en general busco un balance. Pero la pregunta del millón siempre es ¿qué es el balance? Ya. Que ahí vamos a hablar que la cerveza está bien fortuna. El balance en general es la interacción y armonía entre dos o más componentes de un producto. ¿Ya? Pero la idea es que estos productos no estén en igual intensidad necesariamente, sino que el balance se refiere a que haya armonía entre ellos. ¿Se entiende? Eso es lo que se refiere al balance. Que una cerveza termine siendo armónica. ¿Ya? Y que la sumatoria de los componentes individuales sea mayor a cada uno de sus elementos por separado. A eso se refiere. Es como un mariaje por así decirlo. Eso es el balance en la cerveza. Pero si yo tengo un Agri-Pain, por ejemplo, que podría ser de fermentación mixa, yo creería que el carácter del vino que tengo en esa cerveza sea armónico con el resto de los componentes de esa cerveza. Entendiendo que no necesariamente están en igual intensidad, sino que son capaces de generar una sensación en boca mucho, mucho más alta que cada uno de ellos por separado. Ya. ¿Se entiende el idea entonces? ¿A dónde vamos? Necesito como elementos para que después juntemos todo. ¿Se entiende? Que vamos a decir que hasta la cerveza tenía que ser punky pero tenía que estar balanceado. ¿Se entiende? Ya. Bueno, los últimos puntitos que creo que me quedan como cuatro, digamos, o cinco. No, 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 no. Son un poquito acerca de la elaboración de estas cosas. Ya sabemos de dónde viene y ya sabemos que el bicho son básicamente muchos bichos distintos. Sabemos que ellos son los que van a trabajar. La pregunta es ¿cómo trabajan? ¿Y cómo hacer un cervezo así? Básicamente para que se entienda la bichada abajo. Bueno, la fermentación lista ustedes ya pueden entender que es un gran familia. Podríamos decir que todas las cervezas en algún momento fueron de fermentación lista. Entonces, ¿cómo las separamos? ¿Cómo las categorizamos? Bueno, se pueden categorizar de esta manera distinta. Se pueden categorizar primero por el grado de acidez. Desde acidez nubla, media, baja, baja. Puedo categorizarla con el número de microorganismos participantes. ¿Cuánto duran ahí? Otra por el tiempo de duración de la fermentación. En general, esa es la forma en que se utiliza para agrupar. ¿Cuánto tiempo duran las fermentaciones? ¿Ya? Ahora, la fermentación lista original es que la cosa fermenta abierto, como hemos dicho antes. Pero hoy, la tecnología nos ha permitido hacer selecciones no solo de sacanomices, sino que también seleccionamos todo el resto de los bichos. ¿Se entiende? Entonces, se le seleccionó sacanomices, pero también tengo selección de lacto, también tengo selección de pedido, también tengo selección de maneto, también tengo selección de aceito bácter, también tengo selección de entero bácter. Entonces, yo podría dirigir el sabor y no dejarlo al aire, recreando, por así decirlo, lo que ocurriría en la naturaleza, pero con dirección. Entonces, yo puedo agarrar un mosto azucarado, lo meto en algún lugar y yo le pongo entero bácter, el que yo quiero, yo le pongo el siguiente, yo le pongo el otro, yo le pongo el otro. Y eso, es una fermentación lista, pero dirigida. ¿Se entiende el dinero? Entonces, eso es a lo que me refiero. para que no queden las sensaciones que todas son abiertas y que se pueden trabajar. Y uno podría hacer todas las mezclas que se le puede ocurrir ahí, caché, no sé, por la combinatoria que se genera. Se permuten y hay infinitas posibilidades. Claro. Igual, me imagino de la época, del año, por ejemplo, no sería consistente el otro reto. Un mes te podía salir con un cierto sabor y al otro. Ah, si lo dejáis abierto. Ah, sí, no, 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 de hecho, la cantidad del espacio dependiendo fuertemente de la humedad relativa del espacio. Entonces, si la humedad relativa del verano acá es súper baja y el invierno súper alta, claro, va a ser súper distinto. Entonces, uno a la consistencia precisamente elige que el organismo se lexione. ¿Ya? Vamos al tema del tiempo de la duración de la fermentación. Esta es una fermentación esta solo de lactobacil, solo lacto, nada más. Y después sale. En este caso, ustedes pueden ver que el tiempo está medido en horas y en general todos los cepas de lactoacil tienden a equilibrarse a cerca de 22, 23, 24 horas. Por tanto, en un día está limpio. Un día. Un día. ¿Entendéis? No con alcohol, sino que la acidez. Después la fermentación alcohólica, lo que demora normal. Pero en este caso, en una fermentación tradicional, abierta, espontánea, el tiempo no está medido en horas, sino que está medido en semanas. Y la fermentación, ustedes pueden ver que tiende a estabilizarse en todas las líneas. Recién, cerca de la semana, 156. O sea, es una fermentación que dura 156 semanas. ¿Se entiende? ¿Pero se entiende cuando hacíamos rabia lenta? ¿24 horas o 156 semanas? ¿Ya? En general no son 24 horas, se observa la siguiente 24 horas, pero en total son 14 días, 15 días. Ya, no, 15 días versus 156 semanas. Estamos poniendo los extremos, obviamente, pero para que ustedes vean el rango de la lectura que hay. ¿Ya? Entonces, seguramente abajo van a encontrar muchas veces de la fermentación milita, pero algunas van a decir ¿qué del saber? ¿Qué del saber? Y el ¿qué del saber? Precisamente es esto, los lactosacilos que se demora 24 horas. Y en otros lugares van a encontrar donde diga bret no sé cuándo, mínimo 4 meses. Y en otros lugares van a escuchar fermentación mixta, compleja, arústica, salvaje. Dos años. ¿Se entienden? Ok, entonces, fermentación mixta rápida. Fundamentalmente se basa la acción de los lactosacilos. Lo que acabo de ver, lo que acabo de ver, 24 horas de pega. ¿Qué es lo que hace los lactosacilos? Básicamente, yo le entrego un gusto dulce, comen azúcar, producen ácido láctico y no generan aroma y sabor a nada. Solo ácido láctico. Solo ácido. ¿Ya? Y son los que más se usan actualmente porque es el más seguro que se usan. Son los mismos organismos. Pero, ¿cuál es el problema? La variedad de sabores, la gama de sabores que genero es súper baja y de hecho no son tanques. No tienen tanques. Porque no hay brendo, no hay mezcla de formato. Solo tienen ácido láctico. Son solo ácido. Nada más que eso. No quiere decir que sea mejor ni peorá. Un poco. A mí una Ketel Sauer, o sea, para cuidad, me encanta, no son cervezas que ojalá tenga pregrado de alcohol porque la puedo tomar después de, no sé, de un día de calor y... ¿Entienden? Son cosas distintas. Bueno, ¿cuáles son las técnicas que se utilizan para hacer esto? Fundamentalmente, el Ketel Sauer. Me enfocamos en eso. Ketel Sauer, una técnica mediante la cual yo solo un lácteo vacilus en un tiempo de 24 horas genero acidez. Quedemos no ponerse y no lo compliquen. ¿Ya? Y van a ver un montón abajo de chelas que dicen precisamente Ketel Sauer algo. ¿Y significa eso? ¿Ya? Solo ácido láctico. Entonces, no tienen que buscar. Nada de funky. No hay un perfunque ahí, sino ahí. ¿Entienden? Otra cosa es la fermentación mixta compleja. ¿Ya? La fermentación mixta compleja básicamente que ya no tenemos solo lácteo vacilus sino que hay algo más que lácteo. Y no hay cosas. Y eso es demasiado grande. Así que también se puede dividir. Y se divide en inoculación directa. Yo le pongo cosas. Fermentación espontánea, donde está abierto. O tercera, sin inoculación o con co-fermentación espontánea. Y eso básicamente lo acá es cuando las cosas pasan sin que lo quiera. Pero pasan y uno las puede dirigir. Muchas veces uno las dirige. ¿Ya? Entonces, inoculación directa. Básicamente, se ponen cultivos puros seleccionados por los datos de elevado. En el stand van a encontrar, por ejemplo, aquí están las 6 documentos, que es una fermentación original con sazón. Y en la botella saqué lactobacilos clausenis de White Labs y le puse botella por botella un poquito de para que terminaban de redondear la sazón. Entonces, eso es inoculación directa, con cultivo puro. Sé que sólo tiene verano. Absolutamente nada más. ¿Ya? Ahora, en general, podría carecer de complejidad aromática. Porque le falta congreso. ¿Se entiende? Pero eso, de nuevo, no es ni bueno ni malo, sino que es menos complejo aromáticamente porque yo quería que fuese menos complejo aromáticamente. ¿Ya? Y la complejidad no viene de los otros microorganismos, sino que viene de otros elementos. En el caso, por ejemplo, de omicelis. Tiene lúmulo, tiene una co-fermentación de que hay congelizazón, todo lo que está. ¿Ya? Otra opción de inoculación directa puede ser cerveza 100% red, sable mix, uno podría poner una mix, una mezcla de microorganismo, hacer drex, básicamente forma de botella, tirarlas para adentro, a un pie de cuba, que es esto, básicamente sacar del fondo el tanque de fermentación y ponerlo en otro, hacer los carbonados, etc. Ya, otra historia es la fermentación espontánea. ¿Qué es la fermentación espontánea? básicamente es todas aquellas cervezas en las cuales no le puse levadura en ningún momento ni ningún microorganismo en ningún momento, sino que dejé que fermentaran el coloquio. ni en él. Esas son fermentaciones espontáneas. Las cuales son realmente las cervezas históricas. Eso es lo que realmente se hacía. Hasta antes del descubrimiento de la microbiología no había conciencia elevadora, como hemos dicho, y había otro problema además. El otro problema era cómo cuando yo produzco cerveza yo la hierbo y después de hervir tengo que pasar a fermentar en un tanque como ese pero tiene que entrar fría. ¿Cómo la enfriamos? Hasta antes del descubrimiento del acero inoxidable, hasta antes del descubrimiento de la electricidad, antes de eso. ¿Cómo enfriamos la cerveza? ¿Cómo enfriamos el mostro? Bajo el día. ¿Bajo el día ¿Cuál es una solución? Bueno, la solución habitual era esta. Un culche. ¿Qué es lo que era un culche? Básicamente una piscina de muy baja altura y mucha harina. Se hacía la cerveza en la tarde y en la noche se abría la ventana y con el aire frío se enfriaba y al otro día se hacía la sal. ¿Se entiende? Ahora, yo aumento el área de superficie. ¿Cuántos video horarios está ganando? Todo. Entonces, el culche es lo más usual para poder hacer una fermentación explotiva. ¿Ya? Y finalmente sigue la mutación. Sin manipulación es que bueno, en algunos posteriores existen la probabilidad en alta de tener microorganismos. Por ejemplo, en barritas de madera es súper alta la probabilidad. Entonces, podemos crear un espacio crista sin quererlo porque es algo que se desarrolle y dejar que siga su camino y dirige. Así que nada. ¿Me disculpa? Cuando tú vinoculas como ese de White Lab es casi como la levadura del pan. Lo mismo. Pero viene en líquido, lo viene en líquido. Pero viene seca. Pero viene seca. Mira, hasta hace dos meses yo no le he respondido ninguna cepa de retanomíces soporta la líquida y ofilización y por tanto no tenemos retanomíces en formato seco. Pero hace dos meses dale mano al sobre seco. Entonces, yo le diría que decirte que existe en uno excepto uno. Ahora, la excepción no se da a los... Desde hace un mes. ¿Y eso lo rega en el estanque ya como acá o puede ser en la botella? cualquier cosa o lo que quieras. Se puede hacer de todas las maneras que se puede. Ahora, por seguridad uno lo quiere meter en el retanque entonces lo hace botella por botella. O sea, yo hice medio pares de botella pudiendo abrir botella por botella. A 1450 botellas. ¿Eso como pileteando? Sí, una botella. ¿Una ya como pues estable? Sí, ¿Volumen? 3D. Básicamente. Botella por botella. Ya como. Así que nada. ¿Alguna pregunta? ¿Otra consulta? ¿Dudas? No sé si quedó claro. No sé si fue... ¿Qué pasa si se te mete al fenotador? Nada. Es que no generas fuera. ¿Me da algo bien? Nada. Lo mismo. Lo de siempre. Métale el camino caliente, el acético, alfólico, ¿no? Es más riesgozo ponerle una sacramisa serie vicera y estática. O sea, si os hay fern de sazón, no, si os hay bel de sazón, eso es mucho más peligroso que el bread. Mucho, mucho más peligroso. No pasa nada. Pero no le metáis pedio, pedio normal. El pedio sí que es peligroso. Pero el bread, no pasa nada. Ahora, tampoco le conviene porque el bread es microagrofílico. Entonces, va a generar poco sabor si está en una condición hermética. O sea, que no lo mete por eso, no es como. Ya, pues. ¿Alguna pregunta, entonces? ¿Alguna duda? No, muchas gracias. Ya, pues, espero que haya ido claro y nada, pues, vayan a ver. Buenas tardes. Muchas gracias.